¿Qué pasó antes de que llegara el novio a pedirle a Anabel que fuera su novia? Estábamos en una fiesta de puras mujeres y ya se imaginarán, bueno, había el general chucha y las viejas baile y baile y el alcohol y todo, todo, bueno, pintaba para hacer una noche, wow, y ya eso de las 12, todo así, ay, ya van a ser las 12 y que quién sabe qué, las mañanitas y ahí está, sacamos el pastelito y estábamos, estamos muy tranquilas como todas unas buenas niñas que son. No vayas a gritarme el susto ni nada, ¿ok? Sí, 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 déjame nomás, oye, voy a verlo. ¿Qué? ¿Quieres la ves? ¡Velo, quiero que lo veas! ¿No queda lazo, mentirosa? Te dije, es lazo. Cantándole las mañanitas a Anabel y ándele que se escuche el mariachi y todo así de que, ay, y entra Jorge con el mariachi, yo no lo conocía, yo dije, ay, qué bello él. Y ya, pues le encantaron la hermoso cariño, Anabel estaba así en el moco, llore y llore, y delante de todas, o sea, imagínense la presión que sintió Jorge al estar entre 20 mil tipas y él pidiéndole a Anabel que fuera su novia. Ay, fue bien emocionante, de verdad, fue un momento que a ella nunca se le va a olvidar y a nosotras mucho menos. Fue muy bonito y me alegró de haber estado ahí. De porcito, ay, yo tengo que usar tacones. ¿Listo? ¿Cómo te sientes? ¿Lista? Sí. Listo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!